hey como están chicos y chicas de youtube es un vídeo para el canal y bienvenidos al naruto shipwain ultimate ninja storm 4 y vamos a seguir con el modo historia que la anterior vez lo dejamos con el equipo minato creo crecimiento a ver frustración encuentros y despedidas porque me están haciendo un resumen y omiter porque no me importa ok lo último que hicimos fue esto digo esto y ahora nos toca hacer esto ring secuestrada creo que durará siete minutos por ahí no duraría mucho pero bueno vamos a ver es hora de separarse buena suerte a todos el campo de batalla de los chicos parte 2 el equipo minato después de despedirse de minato el equipo de kakashi partió hacia su destino el puente cannavi a veces discutían y a veces colaboraban pero nunca dejaron de avanzar al final unos días más tarde con su objetivo a la vista los tres se tomaron un último descanso estaban en territorio enemigo podía palparse la tensión fue cuando eso ocurrió ocurrió que saltó quien era ese negro viene con nosotros oye que le hiciste no te preocupes sólo está durmiendo no será de mucha utilidad ok ok vamos Kakashi debemos ir tras ellos oye Kakashi Kakashi tenemos que seguir con la misión por nuestra cuenta ¿qué? ¿sabes lo que estás diciendo? sí y Rin ¿qué pasa con Rin? ya pensaremos luego en ella quieren averiguar cuál es nuestro plan así que no la matarán de inmediato deberíamos preocuparnos más por si aprenden nuestras tácticas para un ninja su misión lo es todo lo dice el código ¿el código ninja? hay cosas mucho más importantes que esa idiotez de código ¿y qué pasa con Rin? es una de nuestras aliadas nos salvó una y otra vez con su ninjutsu médico siempre nos ha apoyado ella es es una amiga insustituible volví todo eso lo hizo porque era parte de la misión ni hablar tú y yo nunca estaremos de acuerdo no tiene sentido seguir discutiendo no lo comprendes tú no sabes lo que le ocurre a quienes rompen el código seguro es posible que los ninja desprecien a quien se salta a las normas pero ¿sabes qué? dejar a un amigo abandonado a su suerte es mucho peor voy voy a ayudar a Rin ok y cada uno se fue por su lado ok soy el extremo guarda ¿cómo se llamaba? antes de liberarla tendrás que derrotarlos pero es imposible que lo consigas te prometo ok obito que ya me acordé el nombre contra Taiseki ok no sé qué tan difícil va a ser esto pero bueno a ver los requisitos ya lo sabemos uy que soy medio retrasado que ya me olvidé con cual se pega y todo ok ya está ya volvimos ya me acuerdo todas las técnicas ¿cómo se hizo? yo quiero ir a la pared a luchar uy soy medio retrasado haciendo esto pero bueno vamos peleemos en la pared porque es más divertido uy para no me caga puña ahí pum ok salta ah encima le di holis ok desde la pared es como más copado no sé por qué mierda ahí y pegamos 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 ok ya lo dejé con la barra de vida normal y casi no me bajó vida así que esto me puede servir pum prendido fuego ok si me escuchan la voz rara es porque estoy medio fónico pero bueno los videos para el canal no pueden esperar ok no sé qué acabo de hacer ahí le hice un combo hiper mega copado ok y ahí a la pared de nuevo vení pum 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 y otra vez la bola de fuego y pum pum ahí el jugo el jugo está en ataque técnica tres veces ok creo que lo completé de nuevo ok lo estoy cagando a piña de verdad hashtag youtube no me censures ok vamos a ver chicos esto hay que ganarlo porque si no ok ah que ya le gano vaya que va a hacer ahora vaya ya le gané vamos taiseki déjate de juegos si youtube de camuflaje ay no pero eso es muy difícil chico que yo ya no lo veo ok pero o sea eso es trampa eso es trampa ok no se va a ron y a fin Kakashi Kakashi que estás haciendo aquí bueno no podía dejar solo a un debilucho como tú verdad es muy fuerte para solo ser unido ok ahora me va a tocar no ser Kakashi y lo voy a a cagar me pondré al mando ahora si esta batalla va a ser epic yo soy Kakashi no quiero ser Kakashi mene Kakashi mene Kakashi mira te hago a piña ahora porque yo soy el mejor que vos toma piquito ay tengo a Obito de apoyo ay tené para que no me jodas ay puedo cambiar de personaje me parece creo que puedo decir che vení Obito así no rompe las pelotas ok vamos a ver si puedo cambiar de personaje bien soy Obito ahora ok esto me va a convenir o sea me conviene pero muchísimo por el ataque secundario de Kakashi a ver cagar la piña aunque me parece que le hago que le hago más daño con Kakashi uy que casi me hace daño si le saco un poco más de vida con Kakashi no sé por qué Chidori y a la mierda pum mierda creo que eso fue demasiado justo ok mi garganta no puedo o sea no puedo esperar para hacer el video igual ya necesitaba jugar al Naruto así que si me escuchan que hago todo el tiempo eso es porque me molesta la garganta oye Obito no dejaron que ataque vení para acá que te cago poñas mira y casi no me bajaron vida o sea me bajaron o sea del 100% me habrán bajado un 0,1 0,5 ni siquiera un 1% de vida me bajaron y yo eh mi círculo lo hice bien si lo hice bien menos me que toqué botones random y me salió justo van a hacerle una técnica secleta y esto no me gusta a mi está bien yo me encargo nos vemos Kakashi ok hizo algo Obito por eso tiene la la cicatriz podemos usarlo a nuestro favor acabaré con los dos ahora mis palabras siempre están vacías siempre acabo confiando en la ayuda de los demás pero aún así hay algo que no puedo permitir que sea en vano tus ojos a salvar a mis amigos en serio listo ok vamos a ver chicos volvemos a pelear y ellos tienen toda la vida seguramente por qué no nos ponen vida sola a nosotros también para un poco que te pensaba que no soy fuerte mira te cago piña ahora me cambio a Kakashi voy con Kakashi hacia lo loco me teletransporto atrás tú y mira mira te cago piña te cago piña te cago piña muy bien Kakashi eh para eso no se vale me hizo un ataque desde el aire ok después quiero intentar hacer eso que repro es no no te vayas eh tengo como una técnica secreta ahora ok es mejor que eh cheque ahora me están ganando piña que onda no o sea no así no se puede eh ahí ok esto está funcionando ahí muy bien lo cago piña un poco recargo chakra no dale ahí recargo chakra y pum ok le saque una boche bueno en realidad casi no le saque vida pero bueno a ver me lo voy a dejar preparado como para poder hacer uno bueno ya está para dos ok me dice puedes usar rinjutsu en las paredes o sea que seguramente puedo hacer algún otro rinjutsu ok ok esto ya está es fácil tengo que moverme así todo el tiempo y después apretar círculo en un momento ahí ok el círculo r1 ok fue muy justo acá arriba izquierda abajo no arriba mierda me están reconfundiendo no me hagan eso tengo que tocar algo ahora abajo y ahora viene Kakashi y ahora ahí ahí ok obito lo hizo muy bien en esta parte al menos si ven que en alguna parte se corta la grabación es porque la play 4 me deja grabar hasta 15 minutos triángulo círculo triángulo círculo mierda lo hice muy justo lol eh triángulo círculo triángulo círculo ok esto se ve muy bien que carajo hice que explote soy el puto amo hice que explote soy el puto amo ok resultados del combate ve como que ve no no chicos no puede ser posible posible ok volvimos se corto como segundo vamos corran 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 kakashi kakashi se sacrificó por kakashi se sacrificó ok ¿Están bien? Rin Kakashi ¡Obito! ¡No! No te molestes Es inútil, Kakashi Creo Que estoy acabado ¡Obito! ¡No! Pero... ¿Por qué? ¡Obito! ¡Maldición! ¿Por qué? Si te hubiera hecho caso antes Cuando me dijiste que fuéramos a buscar a Rin ¡Esto nunca habría pasado! Vaya líder ¡Vaya Johnny! ¡Estoy hecho! Sí Se me olvidaba Nunca Te di un regalo Para celebrar Que te habías convertido en Johnny Kakashi Estuve pensando En el regalo adecuado Y Se me acaba De ocurrir No No Te preocupes No sirve para nada Hacerlo Quiero Que tengas Mi Sharingan Me da igual Lo que digan los de casa Eres Un Johnny Increíble Te Lo digo muy en serio Toma esto por favor Ahora voy a morir Pero Seré uno de tus ojos Veré que me depara el futuro Toma esto por favor 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 Kakashi, apúrate, ve junto a Rin y váyanse. Vienen más refuerzos. Pero, Obito... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rin! ¡Es hilo de tierra! ¡Terremoto! ¡Rin! ¡Hagárrate de mí, rápido! Ok, Obito que hay... ¡Mobito! Ahora que Kakashi y yo empezábamos a llevarnos bien... ...pero nunca logré confesarle a Rin lo que siento... ...ojalá... ...me hubiera podido quedar durante más tiempo. Ok, Obito, pero ahora Kakashi... ...termió muriendo a él. ¡Maldición, Kakashi! ¡Protege a Rin! ¡Maldición! ¡Diablos! 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 ¡Vamos! ¡Diablos! ¡Diablos! ¿Estoy... ¿Muerto? Espera, esto es... Veo que estás despierto. ¡Sensei! ¿Por qué? Este kunai... ...es un marcador para mi técnica de transporte. ¿Qué pasa con los enemigos? Me encargué de ellos. ¿Qué hay de Rin? ¿Dónde está Rin? Siento no haber llegado a tiempo, Kakashi. Rin... ...me lo contó todo. La verdad que... ...en realidad yo nunca había sido... ...pero... ...nunca pensé que Obito iba a morir. Este interminable conflicto llegó a su fin. Después de cobrar las vidas de muchos... ...ninja anónimos. Es obvio que no murió... ...porque al final... ...por ejemplo, era un muestre muy grande... ...en la primera parte del juego... ...que en Aluto le sacan a máscara y es oído. La batalla del puente Canabi. Está vivo en realidad. Así que en realidad no murió... ...a ojo de todas las piedras. ...cada uno con su Sharingan. El nombre de uno está grabado en una lápida. Y el otro... ...es conocido en todo el mundo... ...como Kakashi... ...el del Sharingan. No entiendo. Sin embargo... ...con el paso del tiempo... ...hasta las historias de héroes... ...pueden acabar... ...convirtiéndose en una realidad fría y cruel. La lucha... ...el dolor... ...el odio... ...parece... ...que no acabarán nunca. ...el campo de batalla... ...de los chicos partidos. Y bueno chicos... ...hasta acá el capítulo de hoy... ...de... ...eh... ...y voy a decir... ...de Dragon Ball Senor... ...recolquera. Hasta acá el capítulo de hoy... ...de Naruto Shippoem... ...Ninja Storm... ...Ultimate Ninja Storm 4. Espero que les haya gustado... ...en el mismo y dejar un like. Eh... ...la meta de likes... ...van a ser... ...30 likes. Si llegamos a 30 likes... ...voy a seguir... ...a subir el siguiente episodio... ...la semana que viene. Así que... ...bueno chicos... ...espero que les haya gustado... ...y nos vemos en el próximo video. Chau chau.